Las de una asociación y un grupo de personas relacionadas con el mundo de la actuación que van a hablar tanto de la prevención como cuando surge el problema, cómo se tiene que atajar ese problema y pues ya finalmente lo que van a intentar es ponernos en valor, darnos las herramientas para que se tenga en cuenta que las cuestiones de ciberviolencia pueden afectar mucho a mujeres y también a jóvenes y a niños. Dentro de esa dimensión digital de la violencia de género hay un colectivo muy vulnerable precisamente que son los menores, ¿no? Efectivamente, lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, cómo están surgiendo este tipo de comunicaciones a través de internet, a través de las redes sociales y cómo están haciendo un daño en personas que todavía no son suficientemente maduras para entender estos ataques. Entonces, lo que hay que hacer es desde los cuerpos de seguridad del Estado, desde la educación, desde todos los medios que tengamos a nuestro alcance, intentar evitar que esto se produzca e intentar proteger a este tipo de sociedad. De hecho, quizás se den comportamientos de violencia que entre los menores no haya constancia entre ellos de que se esté produciendo esa violencia, ¿no? Efectivamente, yo creo que no miden. Eso es lo que pasa, que ellos cuando ven imágenes demasiado duras para ellos, pues no miden lo que les puede afectar a su desarrollo, a su formación integral. Entonces, bueno, pues hay que intentar educar en ese sentido, educar bien, educar en esos valores, que les den los instrumentos para que estos niños no sufran este tipo de agresiones que sufren y que, bueno, entre todos podamos protegerles para que no se den estas circunstancias que a veces son tan lamentables y que, bueno, yo ahora que estoy en la subdelegación de gobierno, pues a veces también puedo ver, ¿no? Que antes no conocía tan a fondo y efectivamente está en nuestra sociedad y está en nuestro día a día. Recientemente a nivel nacional hemos conocido casos de desnudos a través de inteligencia artificial que habían afectado a menores. ¿Conocemos si hay algún caso de este tipo en la provincia de Segovia o de casos similares, aunque no sean de allá? En Segovia, afortunadamente, no tenemos denuncias de este tipo, pero sí que, bueno, sabemos que hay gente que está expuesta. Otra cosa es que lo denuncien. Muchos temas de violencia, sobre todo en mujeres, no se denuncian. Entonces, bueno, pues sí que tenemos constancia de que hay movimientos, pero no hay denuncias como tal. Entonces, estamos un poco alerta a través de nuestras reuniones de seguridad. Procuramos que cualquier foco que surja en un instituto, entre los iguales, se pueda erradicar y, bueno, pues desde los equipos directivos y todo el mundo que está en la educación de estos niños, pues intentar evitar que se produzcan. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Vigo con todo el agogo, ¿eh?